Juan no tiene ni idea, Juan no tiene ni idea de qué preguntas son, en plan sorprendente El mío no te interesa, ¿no? Pues yo no lo debo, es tremendo, es de quitarse las gafas para poder leer, esto ya, porque soy muy moderno Hola, buenas a todos Hola, siento el... ¿Sientes él? Siento la espera Ah, la espera, sientes la espera Bueno, hemos tenido bastantes cosas en el medio y no hemos podido estar juntos Esperemos que a partir de ahora ya podamos coincidir más Como veis, tenemos aquí el logotipo de Scandal Rocky en versión real en versión escultórica Está todo guapo, ¿eh? Decir, decirnos, el voluntario, a ver qué nos parece A ver qué parece el logo realístico, ¿no? Está guapo Está guapo, que te lo regalaron en tu cumple Ah, qué guapo ¿Qué? ¿Qué nota le ponen? A ver qué nota le ponen A ver qué nota le ponen Vamos a ver a qué nota le ponen, ¿eh? Muy bien, muy bien Hoy vamos a hacer, pues, una entrevista sorpresa a Juan Que, bueno, yo aquí se me han ocurrido unas cuantas preguntas que hacerle Y va a ser en plan preguntas y respuestas Así, en plan sorprendente Juan no tiene ni idea Juan no tiene ni idea de qué preguntas son ¿Qué? ¿No estás preparado? No ¿No estás preparado? No Todo de sorpresa Entonces, me voy a quitar la gafa porque yo ya voy siendo mayor Y tengo presencia Es tremendo Es de quitarse las gafas para poderla Un poquito lo voy a explicar Esto ya... Un poquito lo voy a explicar La decaemia Esto es la decaemia Un poquito lo voy a explicar Un poquito para yo Sí, asco Contigo A ver, a ver Para petar así, un poco así ¿Qué color es el que más te gusta? A ver, cuéntame Pues me gusta Mi favorito es el audio Amarillo Detrás de la vida ¿El amarillo? El color amarillo Es el que más te gusta Pero no, el pollo No El pollo Sino Más tirando A A dorado ¿Cómo? O sea No amarillo Pollo Sino más tirando A Dorado O sea No es amarillo Limón tampoco No ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿Amarillo Nápoles? Amarillo Tirando a dorado Ah, bueno Ese es el color de la gloria ¿El color de Atlantis? ¿Qué significa ese color? El color amarillo No tengo miedo No, pues tienen significados los colores Sí, sí No sabías que tienen significados En la Biblia No Hay colores que tienen significados De hecho El amarillo es Es la gloria y el poder Y tal O sea Bastante No tengo miedo No sé No sabes de lo que me ha hablado Pero vamos Te gusta la amarillo El mío El mío no te interesa ¿No? Pues yo no lo digo El mío ¿Cuál? El mío Era el rojo Toda la vida Pero ahora es el turquesa El turquesa me fascina Pues no sé Porque es un color ahí Que está entre Que sí, que no Entre el verde y el azul Y bueno Yo como pinto un poco Pues me gusta Jugar con esos colores Está muy bien Y pega muy bien Con el mostaza Con otros colores muy chulos también ¿Cuál es tu comida favorita? No, primero ¿Dulce o salado? Dulce ¿Dulce? ¿Sí? Bueno Ácido ¿Dulce o ácido? ¿Ácido? Ácido más Ácido más que dulce O sea Te gusta el amarillo O sea Te comerías un limón O sea Una cosa Bien, bien No, me gusta El helado de limón Ah, te gusta el helado de limón O sea Eres más tendente a dulce Vale, pero ¿Tu comida favorita? ¿Cuál es? No tengo comida favorita ¿No tienes comida favorita? Me gusta todo Te gusta todo Bueno Si os cuento A ver Es más Es más De carne Ah, mira Eres más de carne Que de pescado Más Más de italiano De Mexicano Eres más de italiano Que de mexicano Ah, mira Por ejemplo Por ejemplo Ah, mira Muy bien Y La angosta Y la angostina Y cosas así ¿Te gustan? Sí Me gusta Muy bien ¿Tu película favorita? Toma Ahí A ver Uff Uff Más de calabre Tiene que decir Uff Eso Estoy hermoso Eje 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 ¿Horita? Yo soy Harry Potter Narnia Harry Potter El género Fantástico El género fantástico ¿Y el señor de los anillos? Sí, también Ahí me flipa el señor de los anillos Pero Bastante más que Narnia Y así La guerra a la galaxia Y eso Vale No Vale Más fantasía Ah, mira Pero He 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 hecho una peli Que me ha Trocado Últimamente ¿Y cuál es? Sound of Freedom Sound of Freedom Ah, muy buena Claro que te toca Es que Sound of Freedom Es una película con una temática Que nadie toca Es brutal Si podéis ir a verla Por favor O sea Es una película Que No es nada Morbosa Ni nada Pero trata de un tema Que es La esclavitud de los niños La utilización de ellos Como esclavos sexuales Para la venta de órganos Y tal Y nada Lo denuncia De una manera muy fina Y está muy bien elaborada Está muy bien elaborada De hecho El actor principal Es Jim Cavillien Que es el El que hizo de Jesucristo En La Pase en de Cristo Y El director Es Eduardo Verás Es el director Vale Y productor también Vale Pues nada Ahí estaban los cines No sé si siguen los cines Siguen los cines O sea que Si podéis ir a verla Tu canción favorita Tu canción favorita Qué género Qué género Tu canción favorita De todos los géneros Otra cosa es Me está dando por Oceano 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 se llama Oceano se llama El grupo No conozco la canción No conozco la canción, Juan Por mucho que me la tararees Que la tarareas fantásticamente bien Y mi oído No estoy muy bien preparado Una canción de la banda Y se llama Océano La canción ¿Océano? ¿Se llama así o no? Sí Vale Y después De los géneros que más te gustan, ¿cuáles son? De música El grupo que más te gusta o género ¿Qué? ¿Te gusta Alabanza? Música cristiana En general Pero bueno, que son Últimamente solo escuchas Alabanza Ni canción del verano Ni nada La pareja del año Yo sí Yo sí, para la canción de una risa A mí me gusta Yo igual de todo Yo sí Porque soy muy moderno Eres muy moderno Pero Pero Yo Para los guateques Yo para los guateques A ver, sigamos con A ver ¿Qué animal te gustaría ser? No te estoy hablando De tu animal favorito ¿Qué animal te gustaría ser? ¿Cuál es tu animal? ¿Cuál es tu animal? ¿Cuál es tu animal? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? El puma ¿El puma? ¿El puma? ¿El puma como el cantante? ¿El puma? No Sí, sí, no Ya, ya, ya El animal ¿El puma? Es fastidio Pero no vuela ni nada El puma El puma permanece oculto El puma Es un bicho negro No, no Eso es El puma es El puma es un animal de Sudamérica Ah, no No es No es Es un felino Pero es marroncillo Vale, vale, vale El puma Bastante grande Bueno, bastante grande Tampoco es tan grande el puma ¿Y por qué el puma y no el tigre o el Yo qué sé ¿Cómo se llama? El leopardo O el leopardo O el león ¿Qué le pasa al puma? ¿Qué tiene de especial? Uno Puede comer ¿Puede comer qué? ¿Liogures? ¿Animales? De especies No Más grandes ¿Puede comerse animales De especies más grandes que él? ¿El tigre también Se comerá osos y elefantes? El tigre no El león tampoco El león con manada Ah, con manada Ah, pero el puma Va solo con la vida El puma va solo con la vida Es un animal solitario Y sus cachorros Son muy muertos Y sus cachorros son cookies Son cookies Son muy cookies Los cachorros son Pero los cachorros de un tigre También son cookies Los cachorros de un león son cookies Todos los cachorros son cookies Menos los cachorros de los cángulos Que son un pellejo O sea, vamos a ver No he visto un cachorro de puma Pues no he visto un cachorro de puma Vale, vale ¿Qué superpoder te gustaría tener? Toma ya A mí A mí me gustaría tener El superpoder adquisitivo ¿Eh? ¿Eh? ¿Ser? ¿Ser millonario? ¿Ser millonario? No ¿El tuyo? A ver, ¿el superpoder adquisitivo? No, no En fin Corjamos un tupido velo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué superpoder? Pues convertirme Poder convertirme en todos los animales Poder convertirte en cualquier animal Sí Vaya superpoder más curioso Convertirte en cualquier animal Sí En cualquier animal Ni invisibilidad Ni volar Poder convertirte en cualquier animal Ni en cualquier persona Ni nada En cualquier animal Mira, eso no lo había oído nunca Guauquia Está chulo Está chulo La verdad es que no lo había pensado ¿Te gustaría volar? Sí Sí Pero te estoy hablando Pero volar No en aviones Que ya has volado en aviones Pero volar Como pájaro Como pájaro No, ni batiendo alas Ahí, en plan Que pudiera así Ahí, en plan guay O sea Como flotando No sé ¿Eh? Como Como flotando Estaría guapo Muy bien Muy guapo Pero no es No es Tu superpoder favorito ese Tu superpoder Es el de convertirte en animal ¿Te gustaría hacer puenting? Hombre Tú, ser sincero Luego ya lo oirá Tu madre Es consumaos Y tu padre Es consumaos Vamos ¿Te gustaría hacer puenting o no? Bueno, voy preparando Voy preparando el plan ¿Sí? Buah Yo me he Uf Y lao ¿Eh? ¿También? Salta al alba Salta al alba Salta al alba En paraca En paraca Yo me tiro Terrible, terrible, terrible Terrible No, eso no O sea, te gustaría hacer puenting, ¿eh? ¿Y tendrías narices la tengo? Seguramente ¿Eh? Seguramente no ¿Sí? Te ponen ahí en el pentitinio ¿Eh? En un puente ahí Y saltarías Seguramente no Porque No No ponía La idea Es 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 Y me Y me mataría No, te mataría No, te mataría No, con la cuerda bien Sí, no, no, no No te matas Sin matarte O sea, no Uf Pero Si no me matas Por supuesto ¿Qué deporte de riesgo Te gustaría más hacer? Ahora que hablamos del puenting Se me ha corrido ahora Uf El deporte de riesgo, ¿eh? O sea No sé, yo qué sé ¿Cómo se llaman estos Los 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 hombres pájaro Estos que Que hacen O sea Que se tiran ahí De arriba Para todos Que planean Planean con un Con cuatro membranas Que se ponen en un traje Y es Pues se mata la mitad de la gente Pero bueno Tomar cañas Es loco ¿Qué deporte de riesgo hay? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué deporte de riesgo? ¿Qué deporte de riesgo? ¿Qué deporte de riesgo? Bueno, los que te he dicho antes Tírate de paracaídas Parapentin Puenting Parapente Parapente Estaría guapo Nadar entre pirañas Entre cocodrilos Entre cocodrilos Entre tiburones Snorkel 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 ¿Te gustaría? Sí Ah, mira Te gustaría más Snorkel te gustaría más Muy bien Muy bien ¿Y? 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 ¿Mi deporte de riesgo? Sí Hombre, si tuviera narices De hacerlo Si tuviera A ver Me parece una temeridad Pero Pero a ver Yo sí haría El hombre pájaro Es una temeridad Pero El hombre pájaro De hacer De hacer uno Una vez en la vida El hombre pájaro Hombre, si me garantizan De que voy a vivir Si me garantizan De que voy a vivir Sí El hombre pájaro O sea, tiene que ser Lo más heavy Que hay Lo más heavy ¿Puedo preguntarte Una cosa? ¿A tú? ¿A mí? Pero esto va al revés Yo te tengo que preguntar A ti Esto no está en el contrario Es direccional Es direccional A ver ¿Qué vas a preguntar? Ya Ya lo cambiaremos Luego El estatuto El estatuto El estatuto Gracias por ver el video